¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y fíjate, tengo la interfaz esta rara puesta tío, ahora me la cambio la verdad pero bueno, mientras tanto vamos a poner los refuerzos y ahora le damos caña cuando comience la ronda y nos cambiamos la interfaz ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, en este caso estamos en el mapa de Oregón y nada, vamos a ver qué hacemos la verdad que me apetece muchísimo jugar con escopeta y me he puesto por supuesto la mejor escopeta del juego o una de las mejores yo a esta escopeta la pongo al nivel de esta escopeta literalmente pongo la escorpión de Ela, pero ya está no le llega otra escopeta ni a los pies, os lo digo así literalmente, pero pero sí, la verdad que me apetecía jugar un poquito con escopetas, gente, y nada, la verdad, hay aquí un dron, vale, fuera ¡Me encanta! Ok pues vamos a darle caña, y me he pillado smoke por eso tío, porque me apetecía y tal y aquí estamos, amigos, la verdad vamos a poner esto aquí, ¿no? ya que lo tenemos ¿por qué no? la verdad vale, me encanta, pero no vamos a jugar ahí no vamos a jugar ahí, no os lo hayáis no vamos a jugar ahí, así que no os preocupéis vale, tenemos, no tenemos ADS vamos a llevar cuidado porque me pueden tirar peña joder, porque están jugando por abajo vale vale tenemos que ir de atrás ok tenemos también la IVA aquí vale los atacantes han encontrado una bomba vale vale vamos a avantar ahí vale ático y ok vale 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 se estaba a las muertas por eso he pusheado y la verdad que nos ha bueno, nos ha ido bastante, bastante bien gente, ¿qué pasa? ¿nos ha matado a mí también? ¿nos hemos matado a los dos a la vez o qué ha pasado ahí, tío? la verdad que no sé lo que ha pasado pero bastante, bastante bien es que sabía que la en el momento que he escuchado que la se estaba injured yo digo, vale se va a ir para la zona del bridge y no creo que me espere puseándole literalmente ¿sabes? a lo mejor me iba a coger el ángulo del conector o de lo que fuese pero yo creo que que ese ángulo y tal a lo mejor miraba ático y me la podía llegar a pegar, ¿no? pero no tengo ni idea, la verdad eh, ¿quién? ¿el qué? ¿quién dice que lleva ah, vale dice que sí vale, me pensaba que había entendido comeback como si llevase wallhack ¿sabes? no sé, había como visto wallhack eh, wallhack en vez de en vez de comeback ¿sabes? como remontamos y sí, amigo claro que se remonta, loco es que tengo una enfermedad con el tema de los chetos gente, lo siento tengo una enfermedad con el tema de los chetos que literalmente solo me hace pensar en eso la verdad vale, vamos a abrir aquí eh, no sé si vamos a vamos a jugar aquí un poco, ¿no? vamos a jugar aquí a ver si nos sacan hay que llevar cuidado porque nos pueden tirar piña, ¿vale? pero pero vamos a ver vamos a ver si podemos jugar en la zona esta, tío no estaría mal no estaría mal la verdad vamos a intentar lo que sea lo que Dios quiera sinceramente perfecto vale eh, vamos a realizar esto va vamos a intentar jugar aquí en túnel pero puede salir muy mal lógicamente no tenemos ADS no tenemos nada así que vamos a llevar cuidado un poquito pero bueno vamos a intentar jugar un poquito con lo que es el sonido y si escuchamos que nos tiran piña pues le jugamos agresivo, ¿no? eso ya lo vamos viendo vale voy a sacar la SMG ok vale perfecto vale vale vamos a aguantar estamos bien tengo a mi hermano que está gritando como una vaca vamos a aguantar de momento vale ok ok vamos a ayudar cuidado con 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 vale 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 ok bien bien vamos a aguantar vale diría que la Twitch está dentro vale el enemigo ha encontrado una bomba ya saben lo que hay que hacer vale voy a cerrar vale voy a cerrar juego atrás ¿eh? inhibidor activado juego atrás ¿eh? los atacantes han localizado una bomba mis niñas malas están en posición vale one behind que mala suerte tío que mala suerte ha muerto ese monte ese monte no debería haber muerto ese monte se debería de haber llevado al pavo me ha visto que mala suerte hemos tenido gente me ha visto la llana si no me llega a ver el pavo se raya porque no ve a nadie en punto ¿sabes? ay que mala suerte tío esa llana era mía bro esa llana era mía el pavo de atrás moría y literalmente teníamos la ronda bro que mala suerte hemos tenido gente nos trae igual nos trae igual éramos 5 para 3 hemos intentado remontar eso como hemos podido no hemos podido al final la verdad que nos han hecho un buen sandwich la Belushi ha muerto no sé a manos de quién pero ese monte se llega a cargar al pavo que estaba en principal y literalmente había posibilidades de bueno de poder ganar la ronda porque la llana se iba a hacer un lío tremendo se iba a hacer un lío completamente inmenso la verdad porque iba a tener que mirar diferentes sitios para una sola persona que era solo ella yo creo que lo he hecho bastante bastante bien creo que he jugado bastante bien igualmente pero teniendo en cuenta que no tenemos Jägger ¿sabes? si esta defensa sin Jägger en la zona de túnel es bastante bastante random va a hacerla la verdad pero yo creo que ha salido bastante bastante bien así que Nastrai igual sinceramente Nastrai me ha gustado la ronda que hemos hecho así que tampoco está mal vamos a intentar hacerla de nuevo no sé si ahora si nos va a salir y tal pero no sé lo que hacemos la verdad lo que hacemos porque nos salga amigos vamos al lío vamos a hacer exactamente lo mismo chavales va la trampilla que pasa ¿no? a ver refuerzo me encanta vale vamos a esto está hecho ya el refuerzo ese vamos a abrir esto aquí tampoco ¿por qué nos rendimos bro? ¿por qué nos vamos a rendir tío? si lo guapo es remontar esto brother lo guapo es remontar esto tío lo guapo es ver cómo remontamos esto está guapo tío la verdad me gusta a mí este tipo de partidas que sean así un poco ¿sabes lo que te quiero decir? vamos a jugar agresivo vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes ¿vale? si vemos que nos tiran piña ya sabemos lo que hacemos ¿vale? ok perdón la madre que me he parido tendría que haber pillado una puta escropeza ahora ¿parto? bro te puedes cambiar de vale bien pues hemos hecho exactamente lo mismo de antes y nos ha salido vamos a gastar ese mundo para meter un poquito de presión simplemente vamos a irnos para atrás un poco vale vale esto es cuece que no veas ok viene un tío por aquí vale queda el último atacante vale vale y el último tenemos en las escaleras le he pegado para que piense que nos hemos ido vale vamos a aguantar vamos a aguantar la hemos dejado tocada nos está holdeando ya estamos bien me gusta esta partida me gusta la verdad va a ser entre 3 esta partida va a ser una partida en la que vamos a tener que jugar en serio para querer ganarla ¿por qué? porque vamos a estar durante toda la partida con 4 y vamos a tener que jugar muy bien smoke vamos a tener que jugar muy bien en ataque para remontar esto así que dejadme ahora mismo en los comentarios si creéis que esta partida se va a ganar o no yo creo que sí la verdad por lo menos voy a intentarlo a muerte pero no pinta mal no pinta nada mal este vale no pinta nada mal solo faltan 15 segundos se ha ido se ha ido para el túnel el pavo en serio ¿para dónde se había ido? para principal bro impresionante se había ido para principal el pavo ole su polla bro literal abre el one tap toma one tap amigo bonito bueno one tap no ha sido mucho pero ahí estaba guapo ahí estaba guapo vamos chavales vamos que esto se gana esto se remonta me gusta vale vamos a pillarnos vamos a pillarnos que nos podríamos pillar vamos a pillarnos no sé la verdad me gustaría pillar 100% hay que haber un breacher pero me gustaría pillar más me gustaría pillarme algo del estilo la verdad la clamor esta para poner de atrás no estaría mal pero si hay que pillar un breacher se pilla un breacher no tengo problema la verdad si hay que pillar un breacher se pilla un breacher amigos y punto la verdad no hay ningún tipo de problema vale se pilla un joven este perfecto me gusta vale pues vamos a jugar con un as me apetece jugar con el air 4C amigos así que vamos a ver que podemos hacer esta ronda es súper importante vale esta ronda hay que meterla 100% si queremos ganar la partida si hay algún chance de ganar la partida es si metemos ahora mismo esta ronda así que hay que meterla hay que meterla como sea vamos a intentar ganarla es muy importante verdad el 3-1 así que vamos a ver que podemos hacer tío vamos a dejar el típico drone que siempre dejo en armería para puxear la zona de trofeo luego con más facilidad y que no me cueste tanto llevar un drone o meter un drone y poder bueno morir tontamente la verdad que me estén campeando la puerta o lo que sea dejamos un drone en armería lo llevamos luego para la zona de trofeo droneamos toda esa zona que es lo que quiero hacer y entramos fácilmente así que bastante bastante bien la verdad perfecto vale pues vamos a hacer eso 100% a la mirilla no están haciendo spawn pick así que sí así que está bastante bastante bien vamos a llevar cuidado con principal y la zona esta la puerta esta de aquí pero vamos a llevar un poquito de cuidado con esa puerta me gustaría que no se estuviese haciendo un spawn pick la verdad sinceramente ojo aquí vale perfecto me gusta no me abras esa puerta cabrón no me abras esa puerta esa puerta no me ve nada bien que me la abras vale perfecto vamos a ver como me gusta esto vale tenemos una persona en ático que hay un pavo aquí abajo no me lo podría llegar a creer que estaba jugando a orixio ahí tío no me lo podría llegar a creer yo gente estaba jugando a orixio aquí nada yo tampoco tengo unos reflejos de lince la verdad me acabo de levantar de la sista así que yo creo que muchos reflejos no van a tener rastra igual yo que sé me quería llevar a ese pavo para hacer la rifra a la pava esta pero es que si vamos muriendo así uno a uno literalmente no tenemos nada que hacer buena entrada aquí de la llana buena entrada aquí de la llana tengo una persona lo más euronático eso es perfecto uno le va a venir por blancas que va a ser la thorn bueno la thorn están por armería y todo eso blancas amigo white 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 a trampa bro white que media hora te llevo diciendo que te vienen por white duro pues nada pues que van a venir todos para armería literalmente es que no hay otra están los tres fuera no está igual buena ronda por parte de la llana ha entrado bien la verdad pero se podría haber llevado una kill más se podría haber llevado una kill como esta mucho antes la verdad uy que mala suerte uy que mala suerte bro no está ahí que mala suerte ha tenido el pavo tío que mala suerte literalmente tenía la ronda esta gente como iban a trolearla tenía la ronda el pavo tío que mala suerte tío bueno es lo que hay la verdad es lo que tiene nah se nos va a complicar en el ataque gente 100% la verdad se nos va a complicar en el ataque no sé que está haciendo mi compañero prokop la verdad eh prokop amigo tienes algún problema cuéntamelo tío vale vamos a pillarnos a esto me apetece vamos a pillarnos una zorn la verdad nah está complicado ya en un 2-2 sinceramente no tengo muchas esperanzas de que esto se pueda llegar a ganar la verdad el 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 bug muchos de vosotros estaréis pensando el bug este del del elotruco este que que hace que te quiten menos puntos o si ganas la partida más puntos este pavo no lo está haciendo porque están jugando unos blanket vale así que realmente no creo que lo esté haciendo simplemente es el pavo tiene que ser imbécil y y ya está la verdad no hay más pero bueno vamos a ver que tal gente como está el temario donde están están arriba no en niños porque si yo ya hubiese escuchado aquí cosas ah pues no están están en la zona de abajo el bug este con la habilidad pues está vamos a ver vamos a ver parece ser que está en la zona de abajo pues mira han tardado más de lo normal en reforzar las trampillas me parece bastante raro que no haya escuchado ningún ruido la verdad a ver o eso el bug este ha ido para abajo del todo no no están abajo vale pues mira tenemos un zermite perfecto vale pues vamos a atacar por atrás gente yo diría yo atacaría por atrás tenemos un zermite podemos entrar rápido podemos entrar bastante bastante rápido la verdad y encima que tenemos esa la entrada la podemos hacer aún más fácil chavos vale perfecto vale tengo pegado al al sbob vale y tenemos aquí un este perfecto ok vale vale ese tiene aire reforzado bien visto ha encontrado una bomba vale aquella derecha no se me ha metido ¿verdad? vale buena apertura vale a ver no no brother ok ok no hope what the fuck what the fuck what the fuck escudo transparente en posición bueno está en main dice Vale Muerto Vamos Nice, no me la quería jugar a mantener la posición ahí en el escudo Porque Lógicamente, no me la quería jugar No, a ver, me explico No me la quería jugar a jugar del 1 vs 1 detrás del escudo Es decir, a piquearle, vale Levantarme o jugarme, jugar detrás del escudo Básicamente, quería hacer primero el wall van ese Porque yo, vale, la posición se la puedo ganar aquí ¿Sabes? En vez que en el escudo El 1 vs 1 se lo puedo ganar aquí ¿Sabes? La posi la tenía ya ganada con el escudo Lógicamente, ese babo no iba a avanzar Lógico, pero yo quería matarlo La verdad, yo quería matarlo Y eso hemos hecho, es que Literalmente a vos me parece un personaje muy roto Me he vuelto loco, ha habido un momento En el que me he vuelto loco porque no sabía Llegar a posicionar a los defensores Esto es una cosa que me pasa bastante Y a todos en general Que te vuelves loco durante la ronda Droneas la primera vez Vale, y dices, vale, tengo a este tío aquí Tengo a este otro aquí Y tengo tal Más o menos sé la defensa que están haciendo Pero claro, cuando hay un desmadre tremendo De que en los defensores mueren muchos Los de mi equipo mueren muchos Los atacantes mueren muchos Los defensores mueren muchos Ya llega un momento en que no sé dónde está uno No sé dónde está el otro No sé qué me cubre uno No sé qué me cubre el otro, ¿entendéis? Entonces es una liada que flipas, tío Y me ha pasado con el Jagger Yo me he pensado que el Jagger estaba muerto ¿Sabes? Yo me he pensado que el Jagger estaba muerto Porque como había visto a la Doca Y voy a entrar al side Yo digo, vale Esta pava se ha cargado al Jagger y al Smoke Pero no, el Smoke No sé cómo se ha cargado a un compañero Y que ha terminado arriba del todo En la zona de meeting Yo me quedaba loco, tío La verdad Yo me he quedado completamente loco, tío Y digo, hostia Sabes, menos mal que le he hecho bien el fliga, eh Pero nada Vamos a hacer exactamente lo mismo, yo creo Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a llevar cuidado por aquí Que pueden estar haciendo spam Pico jugando agresivo Hacer en el garaje y demás Vale Perfecto Abriría yo esta puerta aquí Para meter presión simplemente Un poquito Vale Si yo fuese el este Me iba con Me iba para Para atorberándose Vale Tenemos al Smoke jugando un poquito agresivo Vale Ok Vale 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 Estoy recargando Vamos Pues lo hemos ganado esto Gracias a lo que hay Que ha abierto muy rápido el site La verdad Lo ha hecho bastante, bastante bien Así que nada, gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado Esta partida Cuatro versus cinco Durante toda la partida Menos en la última Ronda voy la penúltima Así que un like Una suscripción Gracias a todo el mundo Que confiaba desde el principio Y nos vemos En el próximo video Chao, chao Adiós, adiós